Quería si pudiera ser volver a verla. ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de sedentor. Y me diste de comer sobre tu palma. Haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a quien lo toma. Gabilano Paloma. Pobre tonto, ingenuo charlaján. Que fui paloma por querer ser Gabilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a quien lo toma. Gabilano Paloma.